En junio pasado cumplió 52 años, y desde hace 3 que es mamá de Giovanna, fruto de su amor con Ricky Diotto. Sin embargo, ni el hecho de que el documento acuse que ya pasó los 50 ni su maternidad tardía parecen haber hecho mella en el cuerpo de María Fernanda Callejón, quien aprovechó los más de 30 grados que sufrió hoy la ciudad de Buenos Aires para lucir su físico en bikini. Lista para el verano, escribió la actriz en su cuenta de Instagram, arrobando a la marca del traje de baño con el que revolucionó las redes sociales. Es que la ex-Bedet cosechó en apenas un par de horas más de 14.000 likes y cientos de comentarios de sus seguidores, quienes resaltaron el hecho de lucir su figura, al natural, diosa, divina, hermosa, idola, y otros halagos de este tipo fueron la respuesta a la publicación de una de las protagonistas de derechas, la obra de José María Muscari que este verano desembarcará en Mar del Plata. Habrá que ver, entonces, si ya instalada en la ciudad balnearia para hacer temporada teatral, la artista sigue deleitando a sus miles de seguidores con más fotos de este tipo, seguramente ya con la arena y el mar como testigos de su belleza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!